Por ahí nos podemos quejar de algunos puntos que perdimos bobamente. Se perdieron puntos que ahora no estuvieran adentro prácticamente de cuarto o tercero. La hinchada de Junio es espectacular. Siempre estuvo en el estadio lleno en el puesto. Cuando yo llegué estaba de 20 y el estadio lleno. Bueno, no sé si llamarlo fracaso porque obviamente siempre el objetivo cuando uno llega en enero, el primer día es clasificar. Pues hombre, como lo habíamos hablado con los directivos, era tratar de escalar lo que más pudiera, hacer los puntos que más pudiéramos para que el equipo no quedara en la posición que estaba cuando yo llegué que era de último. De 30 puntos nosotros hicimos 22. Por ahí nos podemos quedar de algunos puntos que perdimos bobamente. Pero bueno, nos quedamos afuera, pero sí uso, los muchachos hicieron un buen repunte y no nos quedamos tan atrás. Desafortunadamente eliminados, pero no nos quedamos tan atrás. Hay que seguir trabajando para lo que viene. Junio tiene que formarse y volverse a ser fuerte. No, a la hinchada obviamente agradecerle por que nos acompañaron. A pesar de que el equipo estuvo de 20, de 19, siempre fueron al estadio, siempre nos acompañaron. Creo que como lo dijo el profe, tratamos de repuntar lo que más pudimos. Lastimosamente se perdieron puntos que ahora no estuvieran adentro prácticamente de cuarto o tercero. Pero bueno, ya eso queda atrás. Ahora replantear, yo creo que ya pensar en el segundo semestre. No sé, el dolor, pero también no dejamos que Junior perdiera la dignidad, sino que Junior trabajó y trabajó y trabajó y por ahí puede dar un poquito de posibilidades de que el próximo torneo, reforzándolo un poquito, nos va a ir mejor. La primera vez fue de la hinchada, la hinchada de Junior espectacular. Siempre estuvo el estadio lleno en el puesto. Cuando yo llegué, estaba de 20 y el estadio lleno. Y de ahí, siempre lleno, cantando, celebrando, festejando, apoyando. Espectacular la hinchada. O sea, uno en este momento siente uno ese dolor por la hinchada también, por la ciudad, porque es que el Junior es en Barranquilla un sentido de alegría, de amor. Y uno sabe que es doloroso. Para mejorar en todas partes, en todas las posiciones vamos a tratar de mejorar. Bueno, yo creo que la gente, como dijo el profe, nos acompañó, nos acompañó hasta el último día. Yo creo que hoy también vinieron algunos muchachos a acompañarnos, a pesar de que las posibilidades eran pocas, pero estuvieron. Y pienso que el otro semestre va a ser disparo. Yo creo que la gente siguió creyendo hasta lo último. Nosotros dimos lo mejor, dimos por... No se pudo. Y bueno, ojalá que el próximo semestre... Que yo pueda dar la alegría, me voy a ganar el título y me voy a ganar el título. Es que Junior lo muerde. El primer día de la ciudad amanece en silencio total, entonces ojalá que le podamos dar la alegría al otro semestre. Tan mal. ¿Cómo jugó Jaguárez en la altura? Mal. ¿Cómo jugó Huila en la altura? Mal. ¿Cómo jugó Junior en la altura? Mal. Son partidos que los técnicos los tenemos que trabajar. Y yo me equivoqué porque salí a atacar. Si lo espero, por ahí el equipo aguanta más físicamente. Es el partido que el equipo no respondió. Pero los equipos de la costa, los equipos de calor, que vamos al nivel de mar, no nos vamos a ver bien nunca en la altura. Bueno, no sé si llamarlo fracaso porque obviamente siempre el objetivo cuando uno llega en enero, el primer día, es clasificar. Tuvimos la Copa Sudamericana, lastimosamente también quedamos afuera. Yo creo que fue un semestre difícil por no llamarlo fracaso. Yo creo que ninguno de nosotros se levanta en la mañana para ir a entrenar y para fracasar en la vida. Creo que siempre en la cabeza está poder lograr los objetivos que nos trazamos a comienzos de año. Lastimosamente no se pudo y la única vez es pedirle disculpas a la hinchada, a la gente que nos acompañó. Y trabajar, el próximo semestre ya está nuevamente acá cerca. A mí me gustaría, a la persona que está preguntando, que por ahí salió un video de un basquetbolista hablando de la palabra fracaso. Todos lo debemos saberle ir, fracaso. Dígale a ese señor que lo blea. Yo voy a repetirme ahora del planteamiento que hice en Manizales. Después me siento como no feliz ni orgulloso ni nada porque me ha tocado cosas muy bonitas y cosas muy difíciles, pero hacer de 30 puntos, 22, es un buen balance. Que el equipo estaba de 20 y quedamos de noveno, también es bueno. Que hoy todavía Junior tenía la opción de clasificar a las finales, sabiendo que cuando yo llegué nadie creía en Junior. Entonces son cosas positivas, ¿no? Hasta el final estuvimos en la lucha. No, yo creo que, como les dije ahorita, voy a decirle disculpas por obviamente no clasificar. Y el repunte fue bueno. Yo creo que cuando llega el profe estábamos en una posición muy, muy difícil. Que la verdad, creer que podíamos estar hasta la última fecha con opciones era... Nadie creía, nadie creía. Yo creo que el equipo repuntó, lastimosamente no se alcanzó los puntos. Y nada, yo creo que este fútbol quedamos eliminados. Pero bueno, viene otro semestre, prepararnos bien, hacer una buena pretemporada que nos sirva para llegar a la distancia final en diciembre. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Además, cuéntenos abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué se narran ustedes? Chao.